¿No estás cansada de tanto buscar? Te vieron apostando en un billar de Medellín Te vieron apostando en un billar de Medellín He visto a un chico flaco, he pensado que eras tú Aunque andaba encorvado, no pisaba como tú Vete en paz, vete en paz, que yo me quedo con mi guerra Vete en paz, vete en paz, que yo me quedo con mi guerra Se acabó el agua ardiente, ay qué pena con usted Se acabó el agua ardiente, ay qué pena con usted Digo tu apellido, nadie ha oído hablar de ti Se hartan y me dicen gringa, vete ya de aquí Vete en paz, vete en paz, que yo me quedo con mi guerra Vete en paz, vete en paz, que yo me quedo con mi guerra Vete en paz, vete en paz que yo me quedo con mi guerra Vete en paz, vete en paz que yo me quedo con mi guerra Vete en paz, vete en paz que yo me quedo con mi guerra Vete en paz, vete en paz Cabina ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Arate! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Aba, aba, aba!